¿Cuáles son los límites del miedo? ¿Hasta qué punto puede soportar su abrazo? El miedo es una bestia que siempre está al acecho, dispuesta a saltar sobre ti y devorarte. No existe protección contra el miedo, y aún menos si caminas en la noche entre tumbas. No lo persigas, no lo busques, no lo llames, porque cuando venga te abrazará con sus garras y nunca, nunca te dejará ir. ¡Déjalo! ¿Cuál es el fútbol? ¿En qué energía se puede regresar? ¿Qué hay? 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 ¡Hijo de p***! ¡No te creo! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡No, no, no! ¡No te creo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dejemos las cosas! Los jajafantasmas del humor al terror, solo hay un paso, consigue ya tu pase.